Tu palabra medicina Que sana mi corazón, agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra semana Que descendió del cielo Por el día en la nube Por la noche con luna de fuego Tu palabra es el camino Que nos lleva bien derecho Es la odia del cristiano Para el caminito estrecho Y el que dividió los mares El que el pez multiplicó El que sanó a la hija de Jairo Es la palabra de Dios Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra medicina Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Espada de doble filo Que distiende el pensamiento Que rompe toda cadena Produce arrepentimiento Libera a los oprimidos Cambia por fuera y por dentro Arregla los corazones Lo malo los hace bueno Y el que dividió los mares El que el pez multiplicó El que sanó a la hija de Jairo Es la palabra de Dios Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra medicina Que sana mi corazón Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Tu palabra medicina Que sana mi corazón Agua pura, cristalina Hermanas y al del amor Es agua para el sediento Y es pan para el asiento Refugio contra el turbio Gracias por ver el video Gracias por ver el video